¿Saben a qué vamos a jugar ahora? ¿A qué? Vamos a jugar a la tubería. Hay nueve tuberías y tienen que lograr ubicar la mayor cantidad de pelotas en un minuto. Van a jugar los participantes y este juego pueden ganar hasta 3.000 pesos. Así que necesitamos juntar platita, 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 platita. Vicky, arrancan los socios. A ver si le suman los socios en el juego. Dale, Vicky. Venite, Victoria. A Vicky le va bien. Vamos, Vicky. Lo tenés que dar todo porque Silvia está abajo. Ahora después les vamos a contar cómo van los marcadores. ¿Quién va ganando? ¿Estás lista, Vicky? Sé medio mala en este juego, pero bueno. Acordate que lo que no podés hacer es pasar la línea de arriba, la marca. O sea que no podés tocar el cabito que baja. Ojito, el turco es el que está bien. Ah, ya te voy a ganar el turco. 60 segundos para Vicky. Tiempo. Dale, Victoria. Ahí va la victoria. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¡Adentro! Muy bien. Mucha sintonía fina, tenés. ¡Juegue! Dale, Victoria. Dale, Victoria. ¡Ahí, ¿sabés qué era? Dale, 37 segundos. Dale, Victoria. ¿Sabés que te veo en la obra en construcción ahí dándole al no? A la cuchara. ¡Adentro! Yo soy el fratacho. El as del fratacho, ¿te acordás? Me gusta cómo hace el balancín con la otra mano. Tres, vas metiendo ya. Te quedan 18 segundos, Victoria. Dale que va. Esa parte es la más crítica de todas. Dale. Te quedan 10 segundos. Bien, viene muy bien, Vicky, ¿eh? Abrió el paragua. Dijo, no soy muy buena. Se hizo la que... 5 segundos. Soy una persona humilde. 4, 3, 2, 1, 10. Mirá si entraba. Mirá si entraba, era histórico. ¿Cuántas hizo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 1. ¿1.000 pesos? 200 pesos por plata. 200 pesos, 1.000 pesos en total, ahí está. 1.000 pesitos le suma a su equipo. Silvia lo necesitaba, así que va sumando, va creciendo. Vamos, Turquito. Nuestra amiga Silvia. Vamos, Turquito. Vamos, Turquito. Vamos, ¿qué? Este eligió, este eligió. Este eligió. Ahora tenés que mostrarlo todo. Vamos, Turco. Mirá. ¿Estás listo, Turco? ¿Cómo estás, Turco? Vamos a jugar entonces. Eh, para, 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 para. Yo te voy a explicar una cosa, Chango. Para que tengo las tarjetas. Me tengo allá lejos. Si esto... No, así está bien, pero si esto toca acá, sale amarilla. Y la voy a buscar. Y si sale de vuelta, sale roja. 60 segundos para el Turco García. Vamos, Turco. Miráme, miráme. Vamos, Turco, tranquilo más. Miráme. Dale, Turco. Vamos, Turco. No se caigan, no se caigan. Dale, Turco. Vamos. Dale. Sí, sí. Bien, bien. Vamos. Ayer ganó su equipo, bien agrandado. Vamos, vamos, Turco, vamos. ¿Qué le hace? Pantallita. ¿Qué le hace pantallita? El dedo. Vétele. Guarda el dedo. Vamos, Turquito. Dale. Estoy mirando el dedo. Mirá que tengo vista del INSE. Mirá, Turco, nunca te escuché así, nunca te vi tan callado en la vida. 25 segundos, Turco. El Turco está descansado hoy. No parece. ¡Ah! Últicamente. Vas a romper esto, ¿sabés lo que salió, Serra? ¡No! ¡No! Dale. ¡Ah! ¡Ah! Dale que va a dos. Vamos a ver. Tienes un par de problemas con la motricidad fina, me parece. Te quedan seis segundos, Turco. Esta es la que va. Dale cuatro segundos. Tres segundos. ¡Dos! ¡Bien! Nada, nada. Qué triste. Igual está bien. ¿Qué pasó, Turco? Nada. El dedo se me complicó un poco. Estoy jodido. ¡Ay, siempre! Él tira una excusa para todo. Solo dos pelotas por 400 pesos. 400 pesos, perfecto. 400 pesos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Vamos con Silvia. Una de las participantes va a jugarlo. ¿Practicaste, Silvia, de juego? Sí, algo. Me gusta el look de Silvia. Silvia baila rock and roll, ¿no? ¿De verdad baila rock and roll? ¿Baila rock and roll? Y americano también. ¡Americano! ¿Americano? ¿Vas a San Pedro, a la fiesta de San Pedro? No, no, no. Eso es distinto. Ah, nada que ver. Esa es más música como canto. Es canario. Eso es country. Me encanta la música country. El americano es lo que se bailaba en El Silan en los boliches de... El Silan, claro, sí. Ah, el look. ¿Cuántos años tenés? 56. Mirá lo que debe haber bailado, Dios mío. Esa época de boliches. Ahora no podés bailar americano, entonces cambiaste por otro ritmo. Y bailo zumba en casa. Zumba en casa. Ah, zumba. Bueno, Silvia, ¿vamos a jugar? ¿Estás lista? Ubicate. Ahí está. Se sanitiza y es el momento de Silvia de jugar. Silvita, acordate que eso, el dedito atrás, ahí va, cuando vos quieras. Necesitás sumar hasta 3.000 pesos, garpa, este juego. Tiempo. Vamos. Arranca, Silvia. Ahí arrancó. Dale, Silvia. Dale que se puede. Dale. No importa, va por otra. Guarda, larga la pelotita. La clave es mantener ahí como el equilibrio justo eso. Me gusta que se animen y vengan a jugar, ¿eh? Bien. Otra técnica, ¿no? Distinta. Me gusta que se anoten y vengan a jugar con nosotros. Dale, Silvia. Mirá cómo le encontró el punto donde la pelotita no se mueve, Silvia. Bien buscado. Un programa con protocolos. Bien, Silvia. Bien, Silvia. Con dos pelotas, dale. Dale que te queda tiempo. 32 segundos quedan todavía. ¡Ay! Corre, corre, corre. Vamos, very bien. Vamos, vamos. Tenés tiempo. Dale, Silvita. Ahí empuja, para atrás. Despacio. Bien, dale. 15 segundos. Se lo pasaste al turco, ¿ok? Baila en la tarima como si estuviese en El Cilán. Dale, 8 segundos, Silvia. Perfecto. Capaz fue a meter uno más. Dale, dale, dale. 5 segundos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Cuántas hizo, Tucum? 4 pelotitas, 4 por 2, 8. 800 pesos. Te llevaste, Silvia. Bastante bien. 800 pesitos. Bien, bien. Lo duplicó al turco García. Es el momento de que venga a jugar. Huguito, Huguito. Dale, Huguito. Que estás desempleado. ¿De qué trabajabas antes? Trabajaba en maquinaria. ¿Y perdiste el laburo? Y con la pandemia, sí. Con la pandemia perdió el trabajo. ¿Estás buscando el laburo ahora? Está difícil. Posiblemente voy a Tucumán. ¿A Tucumán a laburar? No me digas. Vamos. Sí, Dios quiere, vamos a ver. Vamos a ver. A cruzar los dedos por ese trabajo. ¿Te puedo dejar un paquetito así de llevar a mi mamá a la gurri? Sí, sí, no hay ningún problema. Dale, ubicate, Huguito. Vamos a jugar con Hugo, que vino a jugar, a llevarse una platita que le viene muy, pero muy bien. Vamos. Hugo, ¿estás listo? Sí. Tiempo. Dale, Huguito. Bien, bien, tranquilo. Ya le va a cortar la mano. Buscale. Fíjate que sirve a tener una buena técnica que es para atrás. Esa. Ah, ya. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Dale, Huguito, bien. Vamos. Bien. Dale, equipo de él. Sí, sí, sí. Vuelva, vuelva, vuelva. No se desanime. Vamos, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Cambia la pelotita, está bien. Cambia la pelota que está envichada, esa. Dale, Huguito. Bien, ¿qué va? Primera pelota adentro. 31 segundos, Hugo, dale. Dale. Dale, que se puede. Ya cuando encuentras la técnica, después se hace más fácil. Tuqui. ¡Ah, ya! No importa, sí. Dale, Hugo. Vamos. El final es clave, Huguito. Despacio, el final es despacio. Tengo que repuntar. Ahí, despacio. Despacio, tranquilo, armonía, serenidad. ¡Ay, que lo retiró, Huguito! Decía que entró. Sí, no tiene. Dale, Huguito. 10 segundos. 9. Dale, que se puede, Huguito. Ahí, despacio. Pero, qué lo, Fafi. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay! Yo te digo... Entró, me parece que la última entró. Yo te digo que la vi de acá cerca. ¿Lo podemos ver de vuelta? ¿Sí? Pedimos bar, Huguito. ¿Cómo me tenés con el bar? Me estás haciendo gastar bar como loco. Pedimos el bar, a ver. Mirá. Mirá, Hugo, qué lindo que estás. Mirá, Hugo. Dos, uno. Cero. Para mí sí. Con el gol, con el gol. Está bien. Bien. Hugo, Hugo suma 400 pesos a lo que ya viene acumulando. ¿Cómo vamos, Tucú? La cosa viene así. Equipo verde de la Vicky y de Silvia, 2,100 pesos. Equipo rojo del turco, Huguito, 3,400 pesos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Anki, chicos, tienes parejo. ¿Sabes lo que me pasa, Huguito?